¡Hola amigos del canal Random! Ayer fue Viernes 13, pero la semana pasada hicimos una encuesta para elegir qué película de esta saga queríais ver por el canal, y tenemos una clara ganadora. Así que siguiendo la tradición de los sábados 14, hoy hablaremos de... Viernes 13, parte 2. ¿Pero por qué explota el título? En estas películas no suele haber explosiones. ¡Dentro vídeo! Alice está sufriendo una pesadilla con lo acontecido en la primera película, y que sirve como excusa para contar el final de Viernes 13. ¡Menuda excusa más cutre, eh! Seis minutos que habéis aprovechado para resumir cómo acababa la primera película. Pero bueno, si queréis ver el resto de vídeos de errores de la saga, pausa del vídeo y pincha de aquí. Alice recibe una llamada telefónica, pero no responde nadie. Se supone que ha sido Jason, el cual no sabemos cómo ha averiguado el número de teléfono de la chavala. La chica escucha un ruido en la cocina, y alguien del equipo técnico le tira un gato por la ventana. De repente vemos que ya no lleva el picayelos. Suponemos que lo habrá dejado en la alacena que tiene detrás. ¡Pues no! Lo tiene Jason no sabemos cómo y con él mata a la chavala. Por cierto, ¿cómo sabía el rebozapalillos este dónde vivía Alice? ¿Lo adivinó? ¿O es que el guionista se piensa que somos tontos? Después de la explosión a lo Michael Bay... Vemos a Jeff y Sandra llamando por teléfono a su amigo Ted. Pero la grúa se lleva a su vehículo y los chavales salen corriendo. Jeff colgó el teléfono antes de perseguir a la grúa. Pero al cambio de plano, ¡el teléfono está descolgado! ¡Realismo! Parece ser que lo de la grúa era una broma de su amigo Ted, con el cual se dirigen a un campamento junto al lago. Se encuentra en un tronco en la carretera y los chicos lo mueven. Mientras tanto, Sandra camina varios pasos y... ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Se encuentra un cartel de Crystal Lake. Nada forzado, ¿verdad? Una vez en el campamento Pakanak, Paul se presenta ante los monitores con el objetivo de darles formación. Ginny es la novia de Paul y también ayudará a formar a los monitores, aunque esta pareja tiene problemas de coordinación. Por la noche, Paul le cuenta a sus alumnos la historia de Jason. Por lo visto, lo ocurrido en Crystal Lake ocurrió hace 5 años y, según cuenta, Jason sigue vivo. Aunque esto es increíblemente forzado. ¿Por qué la madre asesinaba a campistas random si su hijo seguía vivo? ¿Y por qué Jason no ayudó a su madre en la primera película? ¿Y por qué el niño se pasó toda su vida viviendo en el bosque en plan Tarzan? ¿Se lo habría podido llevar su madre a casa, no? En fin, el hecho de que Jason siga vivo fue una treta argumental de las malas para hacer secuelas. ¡Eh, canal random! Yo he visto un vídeo en YouTube donde cuentan todo esto y tiene todo el sentido del mundo. En las películas no lo cuentan, si alguien lo ha contado en YouTube se lo ha inventado. Paul y Ginny se besan bajo la atenta mirada de Ralph el Loco. Pero a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Al día siguiente, Ginny se lleva a los monitores a correr, mientras Paul y el chico de la silla de ruedas se burlan de ellos. Y hablando de silla de ruedas, el campamento no parece muy habilitado para discapacitados. A ver si los denuncia. Jeff y Sandra deciden escabullirse para ir al campamento Crystal Lake y se encuentran con un perro destrozado. Bueno, se supone que es un perro, aunque está bastante mal hecho. Fijaos qué dentadura tan cutre. El sheriff le echa la bronca a Paul porque ha encontrado a los chavales en Crystal Lake. Después de que Paul le haya vacilado, el sheriff se encuentra a alguien y sale tras él. Aunque no está para muchas carreras con ese cuerpo pimpinelo que tiene. El sheriff se encuentra con la chabola de Jason y pasa dentro. Tras una cortinilla encuentra un váter. Eh, no sé, lo mismo la ha puesto Jason porque le da vergüenza que alguien lo pueda ver. ¡Es absurdo! Claro, ya sabemos que Jason suele recibir muchas visitas y si tiene que utilizar el váter ese, pues así no le ven. Y otra cosa, hay tuberías y agua corriente en mitad del bosque porque ya me dirás que pinta ahí un váter. Es más, en todos estos años nadie ha encontrado esa cabaña. ¿Qué demonios ha estado comiendo Jason todo este tiempo? Porque desnutrido no está, menudo bigardo. En fin, da igual. Jason mata al sheriff por cotilla. Y otra cosa, ¿por qué en 5 años no ha matado a nadie y ahora de repente se pone a matar? No me digáis que es porque son los monitores del campamento porque no tiene sentido, ya que se carga a Ralph el loco y al sheriff. O sea, es decir, mata indiscriminadamente al que pasa por allí. Pero solo ahora, 5 años antes no. Y lo más importante de todo. ¿Por qué solo tiene un agujero del saco de patatas? ¿Tiene complejo de pirata o cómo va esto? Joder macho, hazle un agujero para los dos ojos. Que eso es malísimo para la vista. Paul y Ginny se llevan a unos cuantos chavales de fiesta, aunque casi mueren con unas ramas. Así que en el campamento se quedan 6 monitores. Como Terry no le hace caso, Scott se pone a bailar con su perro. Pero vemos que el color del lazo es distinto según el plano. ¿Cómo, cómo demonios es posible hacer esto? ¿Cómo es posible? Si no hay que cambiarle el lazo, no hay que hacer nada. Es que, es que, es que no me jodas, esto lo han tenido que hacer a posta, no le encuentro una explicación. En fin, Terry va en busca de su perro, pero cambia de idea y decide darse un baño en pelotas. Lo raro es que antes de entrar al agua tiene el pelo mojado. Eh, canal random, eso es porque han repetido la toma varias veces. Pues que se saque el pelo entre toma y toma, es así de sencillo. Scott le quitó la ropa a Terry mientras se bañaba, y la chica va detrás de él. Pero en el colmo de la casualidad, el chaval se detiene justamente donde había una trampa y se queda colgado. Los chicos piensan que lo de la trampa es cosa de Paul, aunque recordemos que él se fue de fiesta y que para que Scott se quede colgado, alguien ha debido activar la trampa manualmente. Pero aún así, no les resulta sospechoso. La chica no intenta desatar la cuerda, sino que prefiere ir a buscar algo para cortarla. Y podemos ver al cámara moverse mientras graba a la chica. ¡Error épico! Terry ha encontrado una navaja multiusos para cortar la cuerda, pero descubre que Scott está muerto. Mientras tanto, Paul y compañía siguen ahí de parranda y Ginny comienza a divagar, diciendo que el pobre niño vio como su madre moría decapitada. A ver, borrachina, vamos a ver. A Jason lo tiraron al lago 20 años antes. Ya no era un niño cuando decapitaron a su madre alma de cántaro. Solo falta que empieces aquí a ver metáforas y simbolismos. Bien, ¿qué os parece? Que estás borracha. Brinda por eso. Pero mientras Jeff y Sandra van a... poner la banderilla, ¿eh? Comienza una tormenta, lo cual es raro, ya que antes vimos que el cielo estaba totalmente despejado. Jason mata a Mark y luego hace una brocheta con Sandra y Jeff. Vicky entra en la habitación de Sandra y se encuentra a Jason, el cual le hace un corte con un cuchillo. Aunque podemos observar que en lugar de hacer un corte en el pantalón, se despega un pedazo... pues porque sí. En fin, que Vicky también muere. Ginny y Paul están cansados y dejar a Tethi al resto en el bar. Así que cuando se montan en el coche, vemos que tienen una luz fundida. Pero cuando llegan al campamento, se ha arreglado sola. ¡Magia! Jason es un tío muy ordenado y se lleva los cadáveres escalera abajo. Lo que no sabemos es si ha pasado la fregona. Porque cuando llegan Ginny y Paul, no ven sangre en los escalones. Entran en la habitación de Sandra y encuentran la cama cubierta de sangre. Lo cual se contradice con la imagen que vimos anteriormente, donde apenas había unas gotas. Jason ataca a Paul y luego va a por la chica. La cual consigue llegar hasta el coche, pero... ¡Sorpresa! ¡No arranca! ¡La fiesta del cliché! El del saco de harina mete su mano izquierda a través del techo. Pero al cambio de plano, vemos que esa mano está afuera y que la que tiene dentro es la derecha. ¡Realismo! Ginny se oculta tras unos matorrales esperando a usar su arma secreta. La patada en los pirindolos. La chavala huye, pero Jason hace el Neymar y se estampa contra el suelo. Pero ¿cómo llegó ahí antes que ella? La chica ha vuelto al campamento para... ¿Esconderse debajo de una cama? ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! Ginny sale de su escondite y Jason se vuelve a estampar en el suelo por subirse a una silla. Momento que aprovecha la chavala para huir de nuevo. Pero cuando se levanta Jason, vemos que la silla está en otro sitio y que ha desaparecido la horca. Ginny agarra la sierra mecánica y corta al Huelegateras este. Pero en lugar de rematarlo con la sierra, le pega un silletazo en la espalda al estilo Hulk Hogan. Pero lo más raro es que no se lleva la sierra ni para defenderse ni nada. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Ginny sigue huyendo una vez más y entra en la chabola, donde se encuentra una especie de altar con la cabeza de... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! La chica decide disfrazarse de la madre de Jason porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. Jason pica el anzuelo y asombrosamente se cree que Ginny es su madre, así que la chica le ordena que se arrodille para darle un machetazo. Pero Jason ve la cabeza de su madre y reacciona. Pero vamos a ver, si tu intención era matarlo, ¿por qué no lo hiciste cuando tenías la sierra mecánica? ¡No tiene sentido! En fin, que llega Paul, que además de estar vivo, adivinó dónde estaba la chabola. Ginny consigue darle un machetazo al del Chaco Papas, el cual parece que muere. Paul se lleva a su novia de vuelta al campamento. ¿Pero por qué no te la llevas a un hospital? ¿No ves que está herida? De repente Jason aparece por la ventana y se lleva a la chica. Aunque esto parece ser un sueño, ya que al día siguiente se llevan a la chica en una ambulancia. Y tanto Paul como Jason han desaparecido. Vamos a ver, ¿en qué momento se quedó dormida? ¡Fin! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos, y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.